Música Mis amigos y amigas, muy buenos días a todos Más bien tardes, ya son tardes Hoy los he andado mirando por todas partes Los mire en el Facebook, los mire ahorita en Youtube Así que donde quiera me están mirando Pero miren amigas, si no son mis amigas por Facebook Voy a empezar a ponerme un poquito más activa en Facebook Acuérdense que ahí les dejo saber todos los lunes Que descuentos vamos a tener en Ross Así que si no son mis amigas, mándenme solicitud y las acepto También si son hombres y quieren mandarme solicitud Pueden hacerlo mis amigos Nada más que estoy un poquito más como que no quiero aceptar tanto hombre Porque la verdad, si vieran las cosas que me han enviado Y la verdad, no quiero estar perdiendo mi tiempo en cosas así Así que si ustedes están interesados en el negocio o algo así Mándenme un mensajito, Mayita Aceptame en tu Facebook porque yo quiero hacer negocio contigo Pero si es para ver si tengo novio o lo que sea Mis amigos, no tengo novio, tengo marido y no quiero novio Así que vamos a empezar con este videíto Vamos a amarrarnos el cabellito Porque la verdad, esta va a ser una compra que hice en Ross mis amigas Y también agarreo algunas cositas en, creo que es TJ Maxx y Burlington Así que vamos a agarrarnos el cabello Porque aquí nos vamos a deschongar ahorita Con la movedera que voy a traer enseñándoles la mercancía Bueno, empecemos Empecemos Esta compra fue hecha en tres partes Una hora que fue en Ross Media hora que fue en TJ Maxx Y lo de Burlington que era lo que buscaba mi amiguita Dos chamarras Esas las fui a agarrar en pedido especial Que casi siempre mis amigas Les subo el 25% de lo que cuesta al artículo Cuando es un pedido especial que voy a esa tienda a comprarlo O ya andando ahí en la tienda yo se los compro Si les subo el 25% al producto Así que si el producto cuesta 20 dólares Se les suben 5 dolaritos Así que en esta mis amigas Voy a comprar dos chamarras a Burlington Déjense las enseño En total estas dos chamarras fueron de 54.38 Gastamos en ellas, ok? Pero son chamarras gruesas Bien, bien hechas Aquí está la chamarrita Tiene como peluchito por dentro Súper calientito Esta es de marca Pink Platinum En 2X Y esta mis amigas La agarramos por el precio de 29.99 Y esta es una chamarra para mujer Ok? Luego también agarramos esta otra Esta es una chamarra para hombre También crucecita Miren Miren, miren nada más Esta es marca Cherokee En 2X también Calientita Y esta mis amigas Estaba por el precio de 19.99 Así que a estos Acuérdense les subí el 25% Cada artículo Para poder Con quien dice que me salga algo No puedo ir a un pedido especial Nada más porque Pues porque sí Porque entonces pues no sería negocio No? Aquí está la compra que hicimos En TJ Maxx Media hora de compra Esta mis amigas Salió el total de 219 dólares Con 67 centavos Y Esta amiguita me preguntó Que si va muy lenta en las compras No mis amigas No hay cosa de que va muy lenta O muy Muy apresurada Para las compras Cada compradora Compra su paso Si a ustedes les gusta Mirar su mercancía Pues Nos tomamos nuestro tiempo Mirándola Ustedes son los clientes Y ustedes son los que Deciden a que Si nos vamos rápido O si quieren ir mirando las cosas Miren Estas pantuflitas de mujer Por $7.99 Estas otras pantuflitas Estas Creo que también estaban por $7.99 Pero tuve que llevar otras Porque estas Miren El precio estaba arrancado Pero lleve otras de la misma marca Y creo que me las dieron por $7.99 No estoy 100% segura Quería Una bolsita así Encontramos esta Aldo en negro Miren Muy bonita la bolsita Por $34.99 Y ella andaba buscando Este estilo así Redondito Muy bonito No me acuerdo Como se llaman ahorita Se llevó un brasiercito Este está por $9.99 Marca Warner Que ella me dijo Que es muy buena la marca Muy cómoda Unos pantalones Lucky Brand De mujer Estos son tamaño 12 Por $29.99 Miren Y son Straight Así que Es del mismo tamaño De arriba Hasta abajo Una carterita Betsy Johnson Ah no Es Juicy Couture Estaba creyendo Por lo floreadito $12.99 Por esta Es Juicy Couture Y esta está Por el bajo Ah no No está por el bajo precio Les iba a enseñar Aquí adentro Ya no sé ni lo que estoy diciendo Yo aquí Una blusita De vestir de mujer Miren Aprecien Aprecien El diseñito Esta es Bleach Lunch Lounge Por $16.99 Así que no es marca Muy Muy conocida Pero miren Esta me encantó Esta enseguida Me encantó Miren nada más Es como Animal Print Miren Pero como de sedita Súper suavecita Por $19.99 Y esta es Nine West Déjense Las retiro Para que puedan Mirarlas así de lejos Para vestir Pues ni modo Verdad Para que otra cosa Para que otra cosa más Estoy listo curioso Que en el En el live de Facebook Les dije Vestidos de mujer Ni modo que Vestidos para hombre Hasta yo me critico Ya que apago la cámara Esta es una Anne Klein Y esta mis amigas Estaba por $19.99 Esta carterita Por $8 Nunca había mirado Esta marca O nunca la he mirado Pues Anne Ross Así que es algo nuevo Que agarramos Esta dice London Fog Se llevó Un suéter Michael Kors Aquí está Miren 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 Y tiene Su pin De Michael Kors Aquí en la parte De atrás Este estaba Por $16 Rebajado De $30 A $16 Color vino En la parte De abajo Y por último Se llevó Esta blusita Esta es una Tommy Hill Figure Aquí está Es así También De vestir Esta es una Grande Talla Large Por $16.99 Bueno Esto concluye Las compras De media hora De TJ Maxx Ahora vamos Con lo de la Ross Pues bueno Esta es la compra De Ross De una hora Esta mis amigas Fue de $595 Y $89 Ok Y empezamos Con una Bolsa Que es En rojo Miren Que preciosa Y así es La parte De atrás Esta Solamente Tiene un cierre Aquí Y es Todo Lo regular De una Bolsita Ya ven Las bolsitas De al lado El cierrecito Que trae adentro Se llevó Una DKNY Miren Que preciosa La bolsita Ahí tiene También Su Que dice Dona Karan Y esta Esta Por $49.99 Muy buen El precio Muy muy bonito Precio No muy bonito Precio Muy buen Precio Les digo Que ya no se Lo que les digo Aquí Ay no no Miren Esta es Una Tommy Hilfiger En negro Trae sus Colgaderitas Aquí Esta la encuentran En la tienda Del Tommy Por $88 Y en la Ross Estaba por $15.99 Pero miren Que bonita La bolsita Tommy Hilfiger Y luego Se llevó Estos lentecitos Estos lentecitos Y miren La muchachita Se le olvidó Quitar el plastiquito Este que le ponemos Yo lo regreso Cuando vaya al trabajo Estos son Marca Jessica Simpson Por $9.99 Vamos a meterlos ahí Y luego Estos Tommy Hilfiger Por $9.99 También $9.99 Y también Se le olvidó Quitarle El plastiquito Le voy a hablar Al señor Ross Para decirle Que sus empleados No están quitando Los plastiquitos Esos Y así Pierde uno Dinero ¿Verdad? Miren Está esta Jones of New York En negro Miren que bonita Miren que preciosa Esta está por $17.99 Pero miren que preciosura De bolsa Y tiene nada más Un cierre aquí Y luego el cierrecito Este que tiene Aquí enfrente Y Ah es una bolsita Aquí Y luego otra Aquí Y luego una Cosmetiquera De $11.99 Se me traba La lengua Al estar aquí Esta La encuentran En la tienda Del Tommy Por $68 Y es nada más Una bolsita Luego veamos Otra chamarra Esta no la encontramos En la Ross Miren Color vino Con su gorrito Se le quita El gorrito Así que la pueden usar Con su gorrito O sin él Esta es Marca Reebok Por $39.99 Así que Muy preciosa A ver Cómo le voy a hacer Para poder Poner Estas chamarras Bien compactas Para que tomen El menos Campo posible Miren Aquí está otra Esta es una marca Kenneth Cole Se me met Vieron los pelitos A la nariz Miren Así es En verde Olivo Y creo que Esta también Se le quita El gorrito Este está Por $49.99 Y marca Kenneth Cole Les dije Aquí están Vamos a voltearla Así O para enfrente Para que puedan Mirar todo Bien Tres brasieres Como de hacer ejercicio Estos mis amigas Son de $14.99 Y son Marca Fitness Well En Large Miren Miren También se llevó Un suéter Este es No es de marca Pero es gris Nada más así Miren Dejen Para que aprecien Puede ser el tipo De tela $8.99 Por este Unos pantalones Para hacer ejercicio O para andar En la casa Bien cómoda Esto es Estos son Arribitita Del tobillo Por $12.99 Muy bonitos Muy bonitos ¿Verdad? Un Brasier Para hacer ejercicio Este mis amigas Es marca Sketchers En rosadito Y negro Por $7.99 Otro Brasier Este también Es marca Sketchers En rosadito Miren Así es de la parte De atrás Este está Por $7.99 Un Suetercito Abierto De aquí De enfrente Miren Así es como se ve Y luego Así es de la parte De atrás Muy calientito Se siente que es Muy calientito Marca De este tamaño Mediano Por $21.99 Y este Esa es la marca Como digo No es marca Así que Conocida O no la No la conozco yo Pues Otro pantalón Para hacer ejercicio De la misma marca Que el otro Pero este está En rosadito Por $12.99 Miren Y es de la misma marca Que viene siendo Guru Active Los Ángeles Miren Así es de la partecita De abajo Una blusita Para Salir Esta está al revés Y esta es una Adrián Vitilini Parece que es la marca Déjense Las volteo Al derecho Así se mira La blusita Miren Manga larga Esta mis amigas Está Por $12.99 Y esta es la marca Vean Vean Que preciosura Ya ven que a mi me encanta Lo floreado Unos pantalones Para hacer ejercicio Marca bebé Miren Pueden apreciar ahí Como tiene Hasta abajo Estos son de $11.99 Muy precioso También que van Abajito de la rodilla Pues Un suéter Un suéter En azul Navy O azul marino Miren Déjenlo acerco Para que puedan mirar Como es la telita Este mis amigas Estaba por $14.44 Precio regular Y Se cayó la etiqueta $10.99 Así que Es de este ¿Ok? Azul marino Un brasier Para hacer ejercicio De la marca bebé Por $7.99 Y salen muy buenos Estos Se sostienen bien Otro suétercito Este También no es De marca Creo No Es de $9.99 El precio Pero miren Aprecien Los diseñitos En la tela Muy bello También Otra chamarra Esta es Toda negra Miren Pero miren Que bonita Está preciosa Miren Déjensela Te enseño Por la parte De atrás Esto es para agarrar La cinturita Y Esta También Se le quita El gorrito Así que La pueden usar Con el gorrito O si les molesta El gorrito Se lo pueden quitar También Esta Es marca Free Country Por $36.99 Ahí está Para que puedan Mirar la marca Y todo Muy Muy bonita Muy Muy Preciosa Unas Pijamas Súper Calientitas Miren Nada más Aprecien Lo calientito Y lo suavecito Que están Estas Estas Mis amigas Vienen En set De Su pantalón Con su suéter Aquí está el suéter O la parte De arriba Miren Estas Están Por Son marca Nine West Y están Por $17.99 Pero estas Les encantan A mis chiquillos Y a mi niña Siempre le compro Pijamas Para el frío Y así Esponjaditas Súper calientitas Está Este otro Como cardigan O suétercito Abierto Como le quieran Decir Larguito Miren Está bastante Larguito Este Es Large Por $11.99 En tamaño Grande Se antoja Ponerse un suétercito Ahorita Porque ya está Refrescando Aquí en Arizona Nada más Cuando uno Enfriega Afuera Es cuando No se siente Tan fresco Pero miren Aquí está Otro igual En negro Igual Suétercito Abierto De la parte De enfrente No sé Cómo le dicen Ustedes Ayer las muchachas Le decían Le daban Un nombre Pues Esta es Carol Rose Y es de $16.99 Miren Así tiene el cuellito Rayadito Y así es De la parte De enfrente Otra blusita Esta también Me encantó Miren De vestir Muy suavecita Y ligerita Con sus amarraditas Enfrente Esta está Por $16.99 Muy preciosa También Y las manguitas Tienen su botoncito Así Luego Este suéter Ligerito Blusita De manga Larga Se puede decir Este Está Por $9.99 Aquí está El precio Y así es El suétercito Miren Tiene sus botoncitos Aquí En la parte De abajo Otro Color vino Miren Y así es La parte De atrás Tiene botones Pero No se abre ¿Ok? Para que no vayan A creer Que van a andar Con la espalda Salida Fuera $12.99 Por este Miren Muy bonito Me encanta El color Una blusita Color vino También Para vestir Miren Que bonita Las manguitas Así son Y esta Está Por $9.99 Está preciosa ¿Verdad? Y ya Merito Acabamos Mis amigas Otro bracercito Este Es Marca Aero Está brillosito Y casi No se le alcanza A mirar Las letritas Miren Este Está Por $7.99 También Miren De la parte De atrás Que bonito O como Tiene Hoyitos Les digo Que ya nos Gusta Lo que Tiene Hoyos ¿Verdad? Bueno A mi Llevo Una cartera Yes En Color Negro Esta Está Por El Bajo Precio De $12.99 Pásenle Pásenle A la Robas A hacer Sus compras Para Sus Regalos Y luego Se llevaron Estas Team Madden También También Viene En su Cajita Esta Mis amigas Por $9.99 En Color Café Muy Bonita También Así Que Mis Amigas Esto Concluye Las Compras De Mi Amiguita Y Ahora Viene Lo Mero Bueno Ver En Que Tamaño De Caja Va A Caber Así Que Me Voy A Empacar A A A En Cuanto Termine De Empacar Yo Les Dejo En Los Comentarios En El Comentario De Mero Arriba En Que Tamaño De Caja Cupo Ok Para Que Sepan Más o Menos Cuanto Va a Pagar Esta Personita Por Su En Bueno Besitos A La Información Siempre Está En La Cajita De Descripción Adiós Solskim 격 Si S S Sin